La fábrica subterránea más grande del mundo. 11 kilómetros de túneles construidos para fabricar las armas secretas de Hitler, principalmente el cohete V2. Pero esta fábrica guardaba más de un secreto. Aquí la tecnología y la tortura iban de la mano, y algunos de los que formaron parte de ella ayudarían a Estados Unidos a llegar a la Luna. La fábrica de misiles V2 de Nordhausen en maravillas modernas. Los secretos de Nordhausen Para Hitler, todo dependía del V2, el primer cohete con combustible líquido del mundo. Y también, su última esperanza de ganar la guerra. En septiembre de 1944, Alemania lanzó los primeros V2 contra Londres, aterrorizando a una ciudad harta de la guerra. Sin embargo, Hitler tenía muchos más en producción. La mayoría de esos cohetes se producían en la misteriosa planta de producción de Nordhausen. En un lugar secreto cerca del centro de Alemania, la factoría de cohetes V2 cerca de la ciudad de Nordhausen produjo 6.000 misiles en los últimos 15 meses de la guerra. Los peones trabajaban día y noche para alcanzar los objetivos de producción de Hitler en esta explotación de 90.000 metros cuadrados. No nos daban de comer, ni de beber, ni siquiera agua, tampoco nos podíamos desear. No había nada. El montaje de los V2 se realizaba en la zona central, mientras que en otras zonas de Nordhausen se producían bombas voladoras y motores a reacción. El enorme y tenebroso complejo consistía principalmente en dos túneles paralelos de 10 metros de anchura y 7 de altura y de un kilómetro y medio de longitud. 46 galerías unían los dos túneles principales a modo de travesaños de escalera en un espacio de 90.000 metros cuadrados. La fábrica está en el interior de una montaña y por eso la parte central fue bastante fácil de excavar. Aunque la fábrica está parcialmente destruida por la guerra, hay una pequeña parte que actualmente está abierta al público. Después de casi 60 años, los oscuros túneles todavía esconden muchos secretos. Aún hay trozos de armas por el suelo. Algunas cámaras están inundadas, ahogándose así en un pasado infame. La historia de la fábrica está irremediablemente unida a la historia de su producto. El cohete V2. Esa historia comienza a finales de los años 20, con dos facciones muy diferentes. Por un lado, el ejército alemán, ansioso de recuperar su antiguo poder tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, y por otro, un grupo de científicos que soñaban con llegar al espacio. Incluso antes de la llegada de Hitler, Alemania ya deseaba rearmarse. El tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, había debilitado a Alemania, restringiendo el tamaño de su ejército y prohibiendo la producción de armas de largo alcance. Sin embargo, no decía nada acerca de la producción de misiles. Así, para fortalecer el ejército, Karl Becker, jefe del departamento de balística y municiones, inició un programa de cohetes en 1929. El general Becker estaba muy interesado en los misiles balísticos, y más concretamente en un misil grande y con combustible líquido que pudiera bombardear las ciudades enemigas y llevar a cabo ataques sorpresa. Así podría desmoralizar al enemigo y conseguir una repentina victoria. Pero los cohetes de combustible de la época eran poco más que juguetes gigantes. Para transformar el cohete en un arma peligrosa, el ejército necesitaba ayuda. A principios de 1930, el ejército comenzó a reclutar a miembros de diversos clubs de aficionados a los cohetes. Uno de estos aficionados, Werner von Braun, estudiante de ingeniería brillante y aristócrata alemán, le llamó la atención. Von Braun estaba interesado en volar al espacio, en el uso pacífico del espacio. Quería ir a la luna y a Marte. Ese era su sueño. Pero con 20 años, se dio cuenta de que, para llegar a la luna, necesitaría cuantiosos recursos. Vio en el ejército la oportunidad de acabar con sus limitaciones de aficionado a los cohetes y también una organización que podía financiar la producción de misiles a gran escala. En diciembre de 1932, dos meses antes de que Hitler fuera nombrado canciller, von Braun comenzó a trabajar en los cohetes de combate para la artillería militar de Kummersdorf, a 40 kilómetros al suroeste de Berlín. Se trataba de un programa confidencial, totalmente secreto. Nadie debía saber nada al respecto. Los militares confiaban en que, algún día, los cohetes se convirtieran en artillería de largo alcance. La idea era fabricar una serie de misiles que fueran cada vez más grandes y más potentes. En 1932, von Braun comenzó a trabajar en el conocido cohete A1, al que pronto siguió el A2 y el A3. Sin embargo, estas armas solo fueron un peldaño en el ascenso hacia el A4. Von Braun destacó en Kummersdorf y demostró ser un inteligente ingeniero y un gran líder. En 1936, el programa de proyectiles dejó atrás sus instalaciones en Kummersdorf y dio lugar a la construcción de otra fábrica de cohetes en Peenemunde, en la costa báltica. Un proyecto común del ejército de tierra y el del aire. Como intentaban fabricar armas fuera de lo común, buscaban un emplazamiento que fuera lo suficientemente grande para poder desarrollarlas. Y Peenemunde era el lugar perfecto, por las dimensiones y por encontrarse en la costa, ya que así podían lanzar los cohetes al mar sin tener que preocuparse por donde caían. Peenemunde fue todo un reto de ingeniería monumental. Los ingenieros tuvieron que construir en un remoto lugar salas de diseño, talleres, salas de máquinas, barracones y hasta un nuevo puerto. Y con el tiempo se añadieron plataformas para lanzamientos de prueba y el túnel de viento más sofisticado de todos los tiempos. Hitler estaba preparando al país para la guerra, por lo que financió el programa de cohetes. A cambio, esperaba que las instalaciones produjeran armas viables en pocos años. En 1937, Werner von Braun, con sólo 25 años, fue nombrado director técnico del ejército, mientras que Walter Dornberger, oficial de artillería e ingeniero, se convirtió en jefe del desarrollo de los cohetes de combate. Dornberger servía de enlace entre el grupo técnico de von Braun y la artillería. Él supervisaba y administraba el programa desde Berlín, asegurándose de que continuaba progresando y creciendo. En menos de cinco años, la división de cohetes había pasado de tener unos cuantos ingenieros a tener miles de diseñadores, maquinistas y técnicos. Karl Becker dejó claro cuáles eran sus objetivos, fabricar en secreto un misil que derrotara por sorpresa al enemigo. Pero el reciente programa se iba a enfrentar a algunos retos técnicos sin precedentes que parecían imposibles. En 1936, Werner von Braun y Voltar Dornberger comenzaron a trabajar en la cuarta generación de cohetes. El A4. Fue Joseph Goebbels el que rebautizó el A4 como A2, o Arma de la Venganza 2. Por entonces, la bomba voladora de las Fuerzas Aéreas Alemanas, o Luftwaffe, era conocida como V1. El V2 del ejército iba a ser todo un monstruo. Con 14 metros de altura y capaz de generar 25.000 kilos de empuje al arrancar, era 17 veces más potente que el A3. Llevaba una tonelada de explosivos en la ojiva, suficiente para acabar con una ciudad entera. Asimismo, su velocidad era cinco veces más rápida que la del sonido. Y guiado por un sistema giroscópico, se quemaba alrededor de un minuto después de despegar. El cohete se elevaría a una altura máxima de 80 kilómetros de trayectoria balística, antes de que el motor se cerrara automáticamente y enviara el misil a su objetivo. El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordenó invadir Polonia, mientras los ingenieros de Peenemunde luchaban contra los retos técnicos de fabricar un arma tan avanzada. Sin ningún aviso, la fecha de producción de los V2 se adelantó de 1943 a 1941. Pero el primer V2 no cumplió los plazos. Ahora, con más urgencia, los ingenieros de Peenemunde, dirigidos por von Braun, trabajaron en la dirección aerodinámica y diseño de dichas armas. El V2 era un misil propulsado con combustible líquido, concretamente oxígeno líquido y alcohol. En el cuerpo del V2 había dos grandes tanques para el combustible. Y era muy difícil inyectar, mezclar y quemar los dos tipos de carburante sin producir fuego. Para que el combustible se condujera al motor, se necesitaban bombas rotatorias movidas por una turbina de vapor. 12 toneladas de combustible tenían que llegar al motor en un minuto y conducirse a la cámara de combustión. La parte adyacente a la cabeza contenía un panel de control, con un equipo de guía, control y radio. El equipo de von Braun fabricó un prototipo en sólo tres días, pero a un coste enorme. Sin embargo, las pruebas iniciales fueron desalentadoras. Si los ingenieros no fabricaban pronto un arma que no fallara, Hitler pondría fin al programa de cohetes. Tras dos intentos fallidos de despegue, el futuro del programa pendía de un hilo. Von Braun y Don Berger prepararon el lanzamiento de un V2 para el 3 de octubre de 1942. Poco antes de las cuatro de la tarde, el cohete despegó, llegando a alcanzar una altura de 80 kilómetros y cayendo al mar a 200 kilómetros de distancia. Sin embargo, el éxito no les acompañó al principio. Añadiendo más presión al programa del V2, el Luftwaffe había iniciado un programa de misiles en la primavera de 1942. El FI-103, que pronto se conocería como la bomba volante V1, el primer misil aerodinámico del mundo. La V1 sería impulsada por un pulso reactor, no por un cohete. Volaría a 600 kilómetros por hora y a una gran altura. Carecía del elemento sorpresa del V2 por su ruidoso motor. Pero sería más barato, rápido y fácil de fabricar. Hubo mucha competencia porque la V1 era del ejército del aire y el V2 prácticamente artillería. Y también porque ambos programas intentaban conseguir financiación para algo que nunca se había fabricado antes. Los dos tipos de armas tenían ventajas. De ahí que Hitler decidiera financiar los dos programas. Von Braun sabía que producir el V2 a gran escala era prematuro. Pero no tenía otra opción. Hitler y el ejército exigían armas. El ejército ordenó a Von Braun y a sus ingenieros que delegaran en las personas a cargo de la producción. Arthur Rudolph estaba a cargo de la fabricación y producción. Era experto en la fabricación de misiles. Rudolf, que había trabajado en el programa durante 10 años, se enfrentó a un reto de enormes proporciones. Fabricar un cohete cuasi operacional de producción en masa, con reducidos recursos y escasez de trabajadores alemanes cualificados. Rudolf no contaba con suficiente personal alemán especializado para el montaje de los V2. Pero podía conseguir gran cantidad de trabajadores de los campos de concentración de las SS. La decisión que Rudolf estaba a punto de tomar acabó con la integridad del programa y disgustó a algunas de las personas que participaban. Como a Walter Dorberger y Werner von Braun. Rudolf escribió un memorándum en el que decía que creía que era una buena idea. Podemos utilizar a los presos de los campos de concentración para la mano de obra y será responsabilidad de las SS darles alimento y cobijo. El 17 de junio de 1943 llegaron a Penemunde, procedentes del campo de concentración de Buckingham, los primeros de los más de 1.200 detenidos. La mayoría no sabían nada acerca de la industria manufacturera. Lo primero que vimos al llegar a Penemunde fue el cohete V2. Nos sobrecogió porque de repente estábamos ante algo que ni siquiera sabíamos que existía. En el verano de 1943 el proyecto secreto se hizo público. Se habían filtrado informes sobre las misteriosas armas a los aliados. El 18 de agosto de 1943 la Fuerza Aérea Británica bombardeó la fábrica subterránea de las afueras de la ciudad alemana de Nordhausen. En el verano de 1943 los ingenieros del centro de producción de cohetes de Penemunde creían que sus instalaciones eran todavía secretas. Pero poco después de la 1 de la madrugada del 18 de agosto de 1943 se produjeron violentas sacudidas en Penemunde como consecuencia del bombardeo de la Fuerza Aérea Británica. El bombardeo fue tremendamente ruidoso y todo quedó destrozado. A pesar del peligro no teníamos miedo porque entonces supimos que los aliados sabían que existíamos. El ataque destrozó gran parte de la fábrica. Durante los días posteriores el ministro de armamento Albert Speer y el líder de las SS, Heinrich Himmler, se reunieron con Hitler. Himmler sugirió que la producción de los V2 fuera subterránea. Para ello se eligieron las instalaciones de un depósito de petróleo a 350 kilómetros al suroeste de Penemunde, en el centro del país. El futuro del programa alemán de cohetes y quizás también el de Alemania dependía de los túneles de Nordhausen. Los nazis estaban interesados en la zona de Nordhausen desde 1936, cuando una agencia del gobierno decidió construir un depósito subterráneo de fuel y de materiales estratégicos para la guerra. Se eligió una zona cercana a Nordhausen para hacer fertilizantes y explosivos. La piedra blanda era idónea para perforar túneles. En junio de 1936, 400 mineros fueron a la zona para trabajar en la primera fase del proyecto. Los planes finales se resumieron en dos túneles paralelos principales que se extenderían casi dos kilómetros a través de la montaña. Los barriles de petróleo se almacenarían en los túneles cruzados o en las galerías que conectaban los túneles principales. Durante los siguientes siete años, los mineros excavaron millones de toneladas de roca. En 1943, la mayoría de los túneles habían sido perforados y había almacenados 15 millones de litros de petróleo, el mayor alijo de todo el país. Pero tras el bombardeo de Peenemunde, Hitler permitió la transformación del casi terminado almacén de petróleo en una fábrica de cohetes. El montaje en masa se trasladó de Peenemunde a Nordhausen. Pero Von Braun, el director técnico de desarrollo, se quedó en Peenemunde trabajando en otros proyectos de misiles y mejorando el V2. Himmler, que deseaba jugar un papel más importante en la división de cohetes, ofreció más mano de obra de los campos de concentración para construir la fábrica y para montar los cohetes posteriormente. Himmler nombró a Hans Kommler jefe de producción de los V2. Hans Kommler fue jefe de construcción en las SS y como tal había participado en la construcción del crematorio de Auschwitz. Era una persona muy luchadora, ambiciosa y con mucho carácter. El reto de Kommler fue convertir una serie de túneles sucios en una fábrica impecable. Su primera tarea fue terminar de perforar los túneles. El 28 de agosto de 1943, los primeros 107 presos procedentes de campos de concentración llegaron a Nordhausen. Posteriormente llegaron muchos más y no había ni siquiera barracones para los presos. La mayoría de Rusia, Polonia, Francia, aunque también había prisioneros políticos. Durante seis meses vivimos en este túnel, sin poder cambiarnos de ropa y sin poder asearnos. Ni siquiera podíamos beber, solo un vaso de agua al día. Y cuando nos veían bebiendo, nos pegaban. Durante seis meses no vimos la luz del sol. Ni siquiera había literas donde dormir, así que teníamos que dormir en el suelo, por donde podíamos. Las condiciones eran atroces. Las explosiones duraban todo el día. El aire estaba impregnado de polvo. Los presos trabajaban en turnos de 12 horas. Pero las explosiones no les dejaban dormir cuando no estaban trabajando. No había servicios ni duchas. Enfermedades como la tuberculosis, la neumonía y la disentería proliferaban. En las navidades de 1943, más de 10.000 hombres trabajaban en los túneles excavando y cargando piedras. Haciendo perforaciones para favorecer la ventilación. Poniendo luces. Extrayendo barriles de petróleo. Instalando raíles y disponiendo maquinaria. Tras siete meses, los trabajadores terminaron los túneles y el ensanche de algunas de las galerías. Añadiendo así más de 12.000 metros cuadrados a la fábrica. Tres mil trabajadores murieron durante la ampliación, víctimas del agotamiento, malnutrición y otras enfermedades. Los nazis estaban convencidos de que tenían un arma secreta que podría cambiar el curso de la guerra. Las vidas de los prisioneros no significaban nada. Después de perforar los túneles, los prisioneros pusieron una capa de cemento. En algunas ocasiones, rellenaban de cemento a los prisioneros, que no estaban en condiciones de trabajar. Así que el sistema de túneles no solo es un monumento, sino también un cementerio. Mientras unos prisioneros ampliaban los túneles, otros construían el campo de concentración Dora. Los prisioneros que vivían en los túneles consiguieron al final barracones en los que dormir, aunque no sirvieron de mucho a los moribundos. Para deshacerse de los cuerpos que se sacrificaron para construir el cohete de Hitler, la SS instaló un crematorio en Dora. Pero antes de que éste empezara a funcionar, miles de cadáveres fueron trasladados al campo Bukinball. Al ver el cargamento que llegaba, los prisioneros de Bukinball supusieron que lo único que Dora producía eran muertos. A medida que sacaban los cuerpos de Dora, llegaban trenes cargados de equipo de PN Munde y otras fábricas. A finales de 1943, Alemania estaba desesperada. Hitler se aferró a la esperanza de que los túneles de Nordhausen harían un milagro. Con la amenaza de una invasión aliada acechando, era importante que la fábrica de V2 de Nordhausen empezara a funcionar. Los prisioneros fueron obligados a preparar la fábrica para la producción en masa, instalando planchas, taladradoras, tornos y otras herramientas de fabricación. El montaje del V2 tendría lugar en el complejo de Mittelwerk. En enero de 1944, en menos de cuatro meses, la fábrica produjo sus primeros 50 cohetes V2. Pero 50 cohetes no ganarían la guerra. Hitler quería miles de ellos. Se esperaba que la fábrica produjera 900 al mes. Para intentar conseguir este objetivo tan poco realista, se puso a cargo de la producción de Nordhausen a Arthur Rudolf, antiguo encargado de montaje de PN Munde. Tenía que garantizar la producción de los V2 y de todos sus componentes. Debía de asegurarse de que fueran de suficiente calidad y de que el proceso de montaje cumpliera los plazos. Mientras Rudolf organizaba la fábrica de montaje en Nordhausen, Berner von Braun se encontraba en PN Munde mejorando el V2. Sin embargo, fue en varias ocasiones a la fábrica. Una vez en funcionamiento, la línea de montaje de Rudolf utilizó 5.000 trabajadores forzados y 3.000 civiles alemanes a los que se le prohibía el trato con los prisioneros. Estas fotos de propaganda tomadas para mostrar la eficiencia de los trabajos forzados son las únicas imágenes que existen del trabajo en la fábrica. No muestran la realidad, sino una fábrica limpia, cuando no lo era. No tenían zapatos y sus ropas eran de muy mala calidad. Sin embargo, en estas fotos, los prisioneros están en forma, bien alimentados y hay una línea de producción limpia. Y eso no era lo que ocurría en Mitterwerk. El cohete V2 estaba compuesto por 17.000 piezas. La mayoría de los componentes, como la unidad de propulsión y el sistema de guía, venían de otras fábricas. El traslado se hacía por rieles o a espaldas de los prisioneros por el túnel A. Después, se almacenaban en las galerías cruzadas. El montaje de cohetes se realizaba en el túnel principal B, que empezaba en el pasillo 21, cubriendo los dos tanques de oxígeno líquido y alcohol con una lámina de metal. Después, venía el submontaje de propulsión con la cámara de combustión y las bombas rotatorias. Entonces, los trabajadores acoplaban aletas y hojas de vidrio a la parte de atrás. Por último, el sistema de guía se acoplaba en la cabeza. En el pasillo 39, se pintaba el cohete en colores de camuflaje para que no fuera visto desde el aire. Al final, los cohetes llegaban al pasillo 41, donde una grúa los elevaba en vertical para realizar la prueba giroscópica junto a otras. El andamiaje permitía a los ingenieros inspeccionar todos los cohetes. Las SS y los oficiales del ejército utilizaban tácticas atroces para mantener el orden. Los que supervisaban directamente a los trabajadores eran los capos. Estos no eran presos políticos, sino convictos alemanes que recibían un trato especial por supervisar el montaje. Los castigos eran la horca o las palizas. Las palizas eran constantes. Los capos querían impresionar a las SS y por eso nos pegaban constantemente. La producción aumentó gradualmente de 50 cohetes V2 en enero de 1944 a 437 en el mes de mayo. Pero esta premura en la producción conllevó algunos problemas en su lanzamiento. La mayoría fracasaron ya que eran armas muy complejas. Pudo haber muchas causas de este fracaso, pero la principal fue el sabotaje de los prisioneros. Yo era francés. Otros rusos, polacos, pero ninguno de nosotros quería que Alemania ganara la guerra. Así que hicimos sabotaje. Yves Bayonne, un soldador de la línea de montaje, arriesgó su vida haciendo soldaduras de mala calidad. Los rusos estaban totalmente locos. Orinaban sobre las máquinas. Pero cuando los pillaban, los ahorcaban. Y el domingo siguiente, en lugar de fútbol, veíamos los ahorcamientos. En la primavera de 1944, Mittelwerk estaba produciendo unos 400 cohetes al mes, 13 al día. En pocos meses, los aliados bombardearon plantas industriales clave, lo que obligó a trasladar la producción del V2 a Nordhausen. El 8 de septiembre de 1944, los alemanes consiguieron tener suficientes cohetes V2 para atacar Londres y la recién liberada París. Era la última esperanza de Hitler. El cohete aterrorizó a Londres, una ciudad que estaba cansada de la guerra. A diferencia del V1, que hizo mucho ruido, el V2 llegó sin avisar. Durante los siguientes 8 meses, Alemania lanzó 4.300 contraobjetivos aliados. Hitler creía que podría ganar la guerra. Pero no, eso no fue posible. El V2 nunca llegó a ser lo preciso que el ejército pretendía. Aunque mató a 5.000 personas, este proyectil nunca fue una amenaza para ganar la guerra. El V2 solo podía llevar una tonelada de ojiva, por lo que su efectividad era limitada como arma. Sin embargo, como avance tecnológico, supuso toda una transformación. Se dice que Alemania produjo 6.000 cohetes V2, pero puede que la cifra no se corresponda con la realidad. El Mittelwerk de Nordhausen nunca llegó a producir tal cantidad y hubo muchos cohetes que fueron defectuosos. Creo que Mittelwerk fue una ilusión de los ingenieros que pensaron que era posible construir un cohete de combate que les diera la victoria. El Mittelwerk continuó montando V2 incluso cuando los aliados estuvieron a pocos kilómetros de la planta. Finalmente, el 5 de abril, los encargados abandonaron la fábrica y evacuaron a los prisioneros sanos del campo Dora. El 11 de abril, la 3ª División Armada de Estados Unidos entró en Dora y en los túneles subterráneos de Nordhausen descubrieron algo horrible. Miles de cadáveres, víctimas de enfermedades y malnutrición. Algunos habían sido ejecutados por las SS, pero la mayoría habían sido víctimas del bombardeo del ejército británico. Los prisioneros que estaban demasiado enfermos para ser trasladados fueron abandonados allí. La llegada de los aliados significó el fin de la guerra para los prisioneros que quedaron en Dora. El no fin no lo puedo describir. Me arrodillé y besé el suelo. Todavía me emociono. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Alex Baum fue uno de los afortunados. Consiguió escapar en el caos de la evacuación. Pero el campo Dora acabó con las vidas de 25.000 prisioneros que trabajaron muy duro, pasaron mucha hambre y terminaron ejecutados. Aunque el ejército estadounidense tomó el control de Mittelwork, el papel de la fábrica de Nordhausen no había acabado. Los secretos guardados debajo de la tierra afectarían al mundo entero en la década siguiente y cambiaría el curso de la guerra. El 11 de abril de 1945 la inteligencia estadounidense descubrió los secretos militares de los túneles y de las armas aún en la línea de montaje. Se les ordenó actuar con rapidez ya que los rusos iban a tomar posesión de la planta muy pronto. Bajo el acuerdo de Yalta firmado en febrero de 1945, Nordhausen pasaría a manos de los soviéticos. Los estadounidenses trasladaron rápidamente a su país suficientes partes del V-2 para montar 100 cohetes y también toneladas de documentos. Desde el punto de vista de la defensa nacional parece lógico aprehender toda la información que sea posible del enemigo derrotado. si tú no lo haces lo hará otro. Estados Unidos también quería a los cerebros que habían hecho posible todo ello. Von Braun que sabía lo que eso significaba para los estadounidenses y que por entonces tenía un brazo fracturado se entregó a los Estados Unidos el 2 de mayo de 1945. Werner Von Braun estaba muy ilusionado porque creía que Estados Unidos podría hacer realidad sus sueños de llegar al espacio. Con el proyecto Paperclip Von Braun y otros muchos especialistas alemanes de todos los campos se trasladaron a Estados Unidos. La inteligencia sometía a una investigación a todos los ingenieros. Y en el caso de Von Braun lo único positivo era que había estado en la cárcel en 1944. La Gestapo le había encarcelado por unos comentarios que había hecho sobre la desesperada situación de guerra y su deseo de llegar al espacio. Werner Von Braun fue arrestado porque algunas personas creían que su único interés era llegar al espacio y no ganar la guerra. Esa fue la causa de que necesitara la influencia de algunos de sus amigos para ser liberado. Von Braun se había afiliado al partido nazi en 1937. Posteriormente aseguraría que lo hizo porque se lo exigieron. El proyecto Paperclip permitía entrar en Estados Unidos a los ingenieros que fueran miembros pasivos del partido nazi pero no a fervientes nazis o a criminales de guerra. Sin embargo no fue nada fácil vender a los ciudadanos estadounidenses el empleo de antiguos nazis. Tras la guerra de 1946 a 1947 hubo mucha controversia. Los judíos y los grupos liberales protestaban contra el uso de antiguos nazis en los programas armamentísticos de Estados Unidos. Pero la guerra fría silenció dichas protestas. A pesar de todo el ejército trasladó a Von Braun y a otros 120 ingenieros alemanes a Fort Bliss Texas donde ayudaron a desarrollar el programa balístico de Estados Unidos. Los ingenieros reensamblaron y lanzaron los V2 en el centro de desarrollo White Sands Proving Grounds pero lo único que interesaba a Von Braun era el vuelo espacial. Se convirtió en portavoz de la exploración espacial. En 1955 adoptó la nacionalidad estadounidense. En 1960 Von Braun fue nombrado director del centro de vuelos espaciales Marshall con la tarea de diseñar el vehículo de lanzamiento Saturno V. Le ayudaron muchos de sus antiguos ingenieros de PN Munde entre los que se encontraba Arthur Rudolph. Aunque Von Braun participó en la llegada de los Estados Unidos a la Luna todavía hay quien le acusa de faltar de ética por su participación en Mittelwerk. El tema todavía hoy suscita debate. por supuesto por supuesto él dice que no estaba al corriente de todo lo que se hacía allí. Sabía algo pero no tenía información de primera mano y posiblemente sea cierto. Visitaba la planta en ocasiones y posiblemente vería algunas de las actividades que tuvieron lugar allí pero no estaba al corriente de todo. Von Braun no fue responsable de la construcción de la planta subterránea ni de la decisión de utilizar a prisioneros como mano de obra en Penemunde en la primavera de 1943. Pero sí fue un líder del programa. Sabía lo que estaba ocurriendo y no decía nada. No parecía que le molestara demasiado. El Saturno V de Von Braun llevó al hombre a la Luna en 1969. Ocho años después murió de cáncer. Cuando murió la mayoría de los estadounidenses sabían muy poco de la controversia de Mitterwerk y le recordaban como un visionario del espacio. Pero la historia no fue tan buena con uno de los socios de Von Braun. En 1979 el Congreso creó la Oficina de Investigación Especial para encontrar a los criminales de guerra que todavía vivían en Estados Unidos. Una información publicada por esas fechas implicaba a Arthur Rudolph el director del proyecto Saturno V en los crímenes de guerra. Tras la investigación la Oficina de Investigación Especial acusó a Rudolph de explotar a los prisioneros durante la guerra. Fue la persona que escribió el memorándum recomendando el uso de presos de campos de concentración en 1943. Rudolph renunció a su nacionalidad estadounidense y tuvo que regresar a Alemania Occidental en 1984. Después de casi 40 años en Estados Unidos se sintió traicionado. Para otros se había hecho justicia finalmente. En 1945 Estados Unidos entregó la fábrica subterránea a los rusos que trabajaron durante dos años y medio para desmantelarla. los soviéticos iniciaron su propio programa de cohetes con la ayuda de los ingenieros alemanes capturados. En la primavera de 1948 los rusos dinamitaron los túneles derrumbando así parte del complejo. Sin embargo se demostró que es más fácil enterrar una fábrica que enterrar la verdad. En 1964 se abrió al público el campo de concentración Dora para conmemorar a los que sufrieron y murieron allí. En 1995 los ingenieros excavaron un túnel de acceso a la antigua fábrica dejando ver así una parte del pasado. Hay partes del V1 y del V2 esparcidas por el suelo. Los restos del sueño de Hitler de dominar el mundo. De alguna manera simbolizan las vidas que se perdieron en los túneles de Nordhausen. Los que conseguimos sobrevivir tuvimos un sentimiento de culpa durante muchos años. Nos preguntábamos ¿por qué yo? ¿por qué tuvieron que morir ellos? Por eso creo que no debemos olvidar lo que ocurrió en la fábrica y lo que ocurrió en Dora. 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 Dora.